No me pueden allanar sin notificarme. Ustedes no me pueden allanar y llegar a mi casa, la casa del alcalde, perdónenme. Es a la estación convenido. No, él es el ingeniero. A mí nadie me ha dicho ni me ha notificado nada de que yo estoy transmitiendo de manera legal. Entonces no me pueden allanar así. Eso no es así, las leyes son claras. No me pueden allanar así. Señor, esa es una orden bajo una investigación. No, pero que la investigación... Nosotros recuerden que el organismo de investigación, en este caso, el Ministerio Público, con la configuración del Indotel, tiene como decisión y la resolución... Sin decirle a la persona. Porque claro que no es una investigación, mi señor. No, pero no me pueden... Eso es una investigación de esta es una orden de respuesta. No, 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 eso lo estamos parando de manera completa para llegar. Está bien, pero no me pueden llegar a mi casa, a mi casa, entrar a mi casa sin anunciarme que me van a allanar. Es que no podemos anunciarle, mi señor. No, no me pueden entrar a mi casa. Además, además... No, además yo soy el alcalde de la humana. Es que eso lo tiene que ver, mi señor. Tiene que ver. Eso lo tiene que ver con esto. Por eso le doy... Mire, yo le traje una copia. En este aspecto de un allanamiento, lo que se está haciendo es una investigación en virtud de una violación a la ley. No, pero esto no puede ser. Si usted es abogada, tiene que dar la oportunidad a la persona que supuestamente es el imputado, defenderse por lo que dice... Yo tengo aquí varios canales de televisión. Y estoy transmitiendo... Espera, señor local. ¿Qué incorrecto estás haciendo usted? No, perdón. No, no, no. No, no. Pregunta, magistrada. Dígame. Por el mayor respeto que usted se merece. No, claro. ¿Qué incorrecto usted está haciendo aquí? Yo no estoy haciendo nada. ¿Y por qué usted le teme a la prensa? No, yo no estoy... Yo no le temo a nada. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estamos amparados bajo el manto de la gente. Y nosotros también. Perdón. 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 Señor. No, no, no. Yo creo que estamos en una etapa de que a nosotros en ningún momento me han demostrado que yo estoy violando. Yo creo que él me lo ha demostrado. No, es que así no, mi amor. Porque yo tengo ahí mis canales de televisión, todos, todos mis canales de televisión. Míralo ahí. Mire, todo eso. No, pero eso es un informe. No, pero así no. Así no porque yo... Señor, estamos... Mire, magistrada. Mire, magistrada. Mire, magistrada. A mí nadie me va a meterme en los equipos míos. Vamos a llegar a un acuerdo porque nadie me lleva a un equipo de equipo. Usted, yo escuché que usted dijo que usted había conversado con la presidenta de la Utega. Yo fui, mi amor. Por eso yo quiero hablar con usted sola. Porque... Es que... Perdóname. Nosotros no llevamos más. Perdón. No, no, no. No digo que se está investigando esto. Esta transmisión. Exactamente. Oye, está saliendo. 87.4. Escúcheme. ¿Entiendes? No, perdóname. Usted no puede hablar aquí nada. Y... Usted no puede hablar nada. Usted no puede hablar nada. Y tú tienes... Yo estoy hablando con la magistrada. Yo quiero hablar con usted. No se preocupe. Yo quiero hablar con usted primero. Ella es la representante de Indotel. Pero quiero... Pero yo... Y nosotros como ministerio... Pero yo puedo hablar con él. Pero yo puedo hablar con él. Perfecto. Tan fácil como eso. Y nos sentamos y hablamos. Pero no es así. Mire, pero... Nosotros lo que queremos... Vamos a hablar aquí. No, yo no voy a abrir... Es que nosotros no vinimos a su casa. No, no, no. Este es el parte de mi casa. Yo no voy a abrir mis canales. Yo no los voy a abrir. Porque yo tengo canales de televisión. Yo estoy transmitiendo... Pero si vosotros... Es la emisora 87.9. Mire, nosotros no estamos... Ya no se los tenemos estudios, creyos. Es una asesorción. No, porque me molesta. A ver qué es lo que pasa. Déjame explicar. Por eso yo quiero hablar con usted. Porque usted me dice que yo no soy el alcalde. Yo soy el alcalde de la cosa. No, yo no lo sé. Entonces yo quiero hablar con usted. Yo no lo sé ni bien. Yo quiero hablar con usted. O con el ministerio. Yo quiero hablar con usted de primero. No, con todos. O sea, porque... Vamos a hablar con el... Porque no es así. Vamos, vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero mire, usted está claro que nos está autorizando a entrar a su casa. ¿Eh? Usted está claro que nos está autorizando a entrar a su casa. Mira mi vida. Mira mi vida. Sí, pero... Sí, pero tengo que... Vamos a hablar, señor. Está bien. No podemos hacerla ahí. No, es que no. Es que no se va. No, no. Es que no. Porque yo conozco, oya. Yo conozco... Es que mire, usted tiene ahí lo dice. Mire, usted tiene 10 días hábiles para... No, no, no. Vamos a hacer la investigación. Para hacer toda la investigación. Mire, señor. Vamos a hacer... No, vamos a hacerlo aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a hacerlo aquí. No, no. Vamos a hacerlo aquí. Venga, vamos a hacerlo aquí. No, lo mismo que vamos a hablar dentro de la casa, lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué? Es que no vinimos... 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 Vamos a ir al estudio, entonces. Vinimos aquí a la emisora, señor. No, es que yo... Es que vinimos a la emisora. Oye, ¿qué es lo que sucede? Mire, entiéndalo, mire. Pero escúchame tú a mí porque tú... Sí, sí, pero ya lo hemos escuchado. Sí, claro, lo hemos escuchado porque... Todo el que ha hablado aquí eres tú, Tony, nada más. Mire, lo hemos escuchado, mire. Y tú sabes. Mire, señor. Ahora, yo te conozco. Y me da, me da, me da... Cuando tú me conoces a mí, y tú me conoces el comportamiento mío... Señor. Estoy hablando con él. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien, de acuerdo. Sí, disculpe. ¿Sabes cuál es mi comportamiento? Yo fui a Indotel y yo me reuní como el director. Pero ellos te autorizaron. Pero perdóname, pero déjame hablar. Él me dijo, fui con el senador y fui con la gobernadora de la Comunidad. Y él me dijo, simplemente, nosotros estamos en un año. En un año. ¿Verdad? Y le pedí que me dejara el mes de diciembre. ¿Correcto? Y llegamos a un acuerdo. Y queramos que nos íbamos a reunir porque él estuvo aquí incluso. Y nos reunimos, conversamos. Y él me dijo, no, volvemos a dar licencia ahora. Y yo le dije, no, lo que estamos tratando es buscar una emisora comunitaria por los servicios que yo estoy dando de ambulancias gratuitas al pueblo. Yo tengo cinco ambulancias y le estamos ayudando con el COVID. Incluso le mandé a un par de ambulancias a San Pedro de Macorís con una situación. Y le dije que yo iba a pagar. Y apagué. Yo apagué. Y estoy por la www.pueblofm.com. Yo no estoy transmitiendo por 87.1. Perdóname. Porque yo sé que tú vienes a hacer lo que ustedes han hecho siempre, históricamente. Venir a romper y a llevarse equipos. Y los equipos que yo compro, perdóname. Los equipos que yo compro son equipos que yo los pido por internet. ¿No entendió? Y yo apagué. Yo estoy transmitiendo por la 88.1. Por www.pueblofm.com. Yo no voy a abrir. Si ustedes quieren. Mire, nosotros, mire. Es una resolución que está ahí. Sí, ustedes pueden... Con un informe previo. Y la emisora está en el aire esta mañana cuando vinimos, señor. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero está bien, pero yo te voy a entender. Pero también ustedes tienen que entender que yo tengo que defender lo que yo quiero. Claro que sí. Pero usted sabe que usted lo está haciendo de manera ilegal. Mire, nosotros no vamos a entrar ahí ni no vamos a tocar nada de ahí porque nosotros eso no compete. Eso no nos compete. A nosotros no nos compete la estación. Usted tiene 10 días hábiles para demostrar... 10 días conociendo lo que es el gobierno. Bueno, pero yo le voy a hablar de nuevo. Tú sabes la vida. Para yo hablar con don Nelson, yo tuve que hablar para casi un mes. Casi un mes. Para entenderlo. Pero permítelo hacer nuestro trabajo. Pero yo pago su trabajo. Pero a mí... Definitivamente para hacer el trabajo que tiene que hacer en virtud del aparato que está haciendo la transmisión legal. Mire, yo le voy a llenar un acta de comprobación. Se va a llenar el acta de comprobación. Perdón. Perdón. Va a ser un... Porque dice equipo... No se compre. Perdón. No le voy a llenar el programa. Oye, 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 perdón. Vamos a entenderlo. Yo me voy a entenderlo. Se va a hacer un acta de comprobación. Lo que se... Claro. Tiene que dejar todo su equipo. No, no. Se va a dejar tu equipo en su poder. Usted tiene una copia a usted. Y se va a quedar... Y se va a hacer un acta. Todo lo que nos llevemos es que se va a hacer en un acta. Y yo no se va a llevar nada. No, no, no. Yo lo creo. Yo lo creo. Sí, claro. No. Vamos a llevar el equipo. Está loco. Pero yo acabo de llevar el equipo. La consola y los micrófonos. La consola y los micrófonos se llevan. Eso nosotros nos llevamos. Le dejamos una copia del acta a usted. Una copia al Ministerio Público. Y una copia para el otro hotel. Es una resolución que el señor... El señor está leyendo la resolución. Pero el señor está leyendo la resolución. Sí, pero esa resolución debe ser notificada, señores. Es que no... Perdóname, pero no es... Pero escucha. Debe haber una notificación. No, pero que no llegara así. No llegara así y entrara así. A la casa y hacer este aparatado. Y ni siquiera... Ninguna sentencia. No importa, pero esto es mi casa. Esto es mi... Es que es lo mismo, mi hijo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero yo no estoy diciendo nada. Pero yo no puedo permitir que de mi casa lo que ustedes han hecho. Oye, pero... Claro, por eso. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? Es la casa, no es mi casa. ¿Y el señor no entiende que no hay que llevarse de otro? La casa y las porredades. No, es la casa. Es mi casa. Es mi casa. Incluso todos los que han hecho en mi casa. Estamos claro. Estamos hablando de dudariamente. Mire, dígale a él que él está leyendo la resolución. Es una resolución. ¿Quién es el abonado? Con el permiso. ¿Cuál es el abonado? Yo le hago. A la hora. Martín Villegas para servir. Explíqueme una situación. Mire, aquí hay una orden de allanamiento en virtud de una transmisión ilegal de una emisora que está saliendo de aquí. Indotel, como usted, como licenciado, y el distinguido Tony, que también el licenciado, sabe que esas transmisiones ilegales están regidas y controladas por el espectro radio del Estado que conlleva bajo la ley. Entonces, se hace la solicitud, se hace la investigación, está previo todas las informaciones.